Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Pulveriza tu cabello solo durante dos días y tu cabello crecerá abundantemente. Detén la caída del cabello, trata de calvicie y haz crecer tu cabello rápidamente. Para esto necesitamos canela. La canela trata la caída severa del cabello y estimula el crecimiento del cabello. La canela también fortalece los folículos pilosos. Agrega en una olla o cacerola dos o tres ramas de canela partidas en trozos. Si te está gustando el video, ayúdanos a llegar a más personas dándole like y compartiendo. Esta es una pequeña muestra de apoyo que me puedes dar y estaré muy agradecido. También necesitamos clavos de olor. Los clavos de olor estimulan el crecimiento del cabello en las zonas calvas. Agrega dos o tres cucharadas de clavos de olor. Esto dependerá de la cantidad que quieras hacer. También agrega una taza de agua. Pon los ingredientes a hervir durante cinco minutos a fuego lento. Luego, cuela los ingredientes con un colador. Tenemos una solución mágica para tratar todos los problemas del cabello. Ponga la solución en una botella de spray. Antes de que se me olvide, me gustaría saber de qué país o ciudad estás viendo este video. Déjame un comentario para que en nuestro próximo video te enviemos un saludo especial. El saludo de hoy es para Claude Aguilera desde Chile, Nena Gaza desde México y nuestra fiel seguidora Guadalupe Navas desde Virginia. Gracias a todos por ver y compartir nuestros videos. ¿Cómo aplicar esta solución en el cabello? Procíe bien la solución en el cuero cabelludo. Masajea bien el cuero cabelludo durante dos minutos hasta que la solución penetre en el cuero cabelludo. Después de esto, envuelve tu cabello con un gorro de baño. Deja que la solución actúe en su cuero cabelludo durante dos horas y luego lávelo. Para mejores resultados, repita esta receta dos veces a la semana y tu cabello crecerá abundantemente durante el día y por la noche. Si has llegado hasta aquí, califica este video de 0 a 10 para saber que te ha gustado. También, déjame la frase, cabello largo. Y me gustaría que dejaras un humillo con la fruta que más te gusta. Así sabré que eres uno de los que llega hasta el final de los videos. No olvides suscribirte y compartir el video. Recuerda que es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video. Y a continuación te dejo algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.